El pabellón artesanal. Hoy el pabellón artesanal va a ser más grande que nunca. Queremos que nuestros artesanos se encuentren en la feria ese dicho de oportunidad para poder demostrar a todos los que nos visitan, las 900 mil personas que vamos a esperar en la feria, pues puedan ver lo que las manos hidalguenses hacen. Para ellos todo nuestro apoyo. Les fue muy bien a los artesanos en el 16, pero esperemos que les vaya mucho mejor en el 17. Como siempre, la seguridad en la feria. Es una feria segura, es una feria familiar. Pueden acudir sin mayor problema. Tal cual ocurrió el año pasado, sin incidentes. La gente disfruta mucho. Va en familia. Eso sí, míranse a la hora de la tomadera, porque a los hidalguenses nos gusta mucho la copa. Hay que medirse. Si va uno en familia, el que toma que no maneje. El que toma que venga, cuidado con la esposa, con el esposo, etc. Y si no, que simplemente le pida a los cuerpos de seguridad ayuda para que o lo suban a un taxi y no maneje, o lo lleven a su casa. Gracias.